La llave es lo mismo, esta es la llave para cerrar, para que no puedan sacar la palanca. No, no la mayoría, pero es para mantener lo más original posible, la llave original de esto, de mantenerse la mano. Si, la hice, esta la hice el front, y la otra la hice el front a mano, con las mismitas digitales. Gaby Luz de cabecera. Pala para que hagan esos cortes. Cuidate. ¿Eres algo de morantes o si? No, ya se. No, ya se. Me acuerdo que nos fumo a Soares estaba de acá para allá. Uy, este ya primero. No, no, no. Venía de la panadería, me acuerdo que lo dijiste, ¿no? Si. ¿Te diste una panadería? ¿Te diste una panadería, no? ¿Te diste una hija, no? ¿Te diste una hija, no? Nos vemos, Sergio. Vamos. ¿Qué son los valores, Gabriel? Si, llegamos con la térmica. ¿Dónde está el pie? ¿Para dónde está el pie? ¿Dónde 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 está el pie? Cuando no vea más este coche ahí, quiere decir que toco la señal. ¿No lo? Quiere decir que vamos a salir. Por eso. Que viene una formación de afuera. Lo pusieron ustedes, ¿no? Si. En realidad lo acomodamos a todos los coches que estaban adentro y éste quedó acá y lo dejamos acá. ¿Está descarrilado o no? No, no. ¿Y un bogey delante? Un bogey. Si. También puesto por ustedes. Si. Siempre que reparamos quedan en vila. Este quedó ahí y lo corremos para que no molesten. Si. 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 de las Juntas de Actores en Sudes y en la Gripidad No, pero viste que también tiene las llaves, son las italianas Exactamente Todo original está Eso es lo bueno Lo que pasa es que hay que hacerle más limpiar Lo mantené eterno Esto es... ¿Vas bien la LVV? ¿Vas libre? Si, dale, dale A ver un ratito, a ver ¿Quieres tirar? ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 Sí ¿Qué construye el no, muchacho? Ah, ahora incluso se va a ser Esto, tuvieron que hacer paredón de punta a punta porque se habían intrusado acá y si, entonces estuvo cayendo todo ese paredo pero lo hicieron ustedes y lo hicieron no confundon con el Ministerio de Seguridad y lo pasó como lo... a ver un poquito entramos a las dos ¿no? si entramos a las dos vamos frená la puerta de descenso del coche motor del primero ahí en la calle para que puedas bajar cómodo a ver dale 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 esperá que le quiere sacar a foto hola dale que si no se va a bajar la gente eh dale, bueno no ¿cuánto tenemos? todavía tenemos un coche largo todavía tenemos un coche largo y esos bajones de los coches que hicieron el coche junto el paredo si vos sabés que cuando lo vi la primera vez digo que lo llegó puesto dale 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 o sea que no se respetó el calido no se respetó el calido que nada lo respetás pero no quedaba otra pues no hay lugar físico ahí con el bajón ve acá hay un pagón viviendo ahí el paredo lo hicieron pegado el paredo por ahí tenemos ya más o menos la fuerza ubicado un cachito más dale un cachito más no va con el sensei no? no 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 todo eso era la calcone yo cuando entré hace 10 años había una caja que entraba con el auto por ahí por la calle del costado y ahora no se fue ocuparon todo acá también había vía atrás hay una vía que nosotros ponemos los bogues ahí que están para reparar también había una caja que teníamos todos y ahora no no se está animando ustedes ven como estuvo comentando hola los quebrancos que tienen con esta pieza por la rotura del coche avisa que pueden bajar ahí como por la calle por favor avisa que pueden bajar tranquilo por el coche de atrás ahí donde está la calle si, 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 se están bajando bueno chau adios gente ahí no 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 Gracias. 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 Gracias.